Para ser divulgadores científicos necesitamos varias herramientas para cumplir con un rol sumamente importante como es el compartir la ciencia con la comunidad. Y las mujeres aún seguimos participando en menor porcentaje. ¿Están cumpliendo con los requerimientos tomando en cuenta las necesidades de nosotras? Hablan Riku, como canal dedicado a la divulgación científica que nació en la Facultad de Ingeniería Química, reconocemos la importancia de poner este tema sobre la mesa para dialogar y debatir la importancia de la divulgación en el Ecuador y el papel de la mujer en ello. Vamos a cuestionarlo todo, responde a la necesidad de evidenciar que en todos nuestros espacios deba analizarse con perspectiva de género, rompiendo tabúes y sin perpetuar roles. Las mujeres también queremos y merecemos espacios adecuados, seguros y sanos para nuestro desenvolvimiento íntegro. Somos científicas. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los capítulos que están por venir.